Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy muy contento por la imagen de una de sus ustedes, esperábamos tener más problemas durante mucho tiempo, o algún tiempo. Hoy los anuncios que tengo es que lamentablemente la charla del vuelo la fue cancelada, pero ahí llegó López y venía a Bogotá a hacer el curso y pagamos en el curso, nos inscribió casi en el resto de lo cancelado, pero la idea es traerlo más adelante igual, pero no me rindo al respecto. Pero entonces él no viene a hacer la charla el jueves, lo que va a pasar el jueves, estamos tratando, viene una gravitera, estamos tratando, ya no, ¿dónde estamos tratando de meterla para que haya la charla? Yo estaré avisando por el pez, porque así es como por el tiempo. Lo otro, pues para los que nos saben, es que el carril de la muerte voluntaria, lo que tengan, lo que quieran, el carril de ropa por ahí. Y bueno, eso es lo que pasa por ahora, hoy tenemos a Nicó, Nicólo Báez, a la Comunicación de la Agricultura en América Latina. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la agricultura mineral, cuál es la importancia de la agricultura. Vamos a hablar con un recorrido tratando de demostrar, pues no solamente la importancia, sino cómo se ha estudiado los orígenes de la agricultura. La agricultura, el campo mineral de la domesticación, con las diversas metodologías y los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para eso. La agricultura es un mito evolutivo que transformó a la humanidad dramáticamente, como en su momento hace millones de años por el criterismo, y después hace más o menos un millón y medio de liderazgo fue la utilización de las manos, y después hace más o menos 120 mil años fue el lenguado humano. La agricultura hace más o menos 10 mil años cambió radicalmente la forma, o empezó a cambiar radicalmente la forma como nosotros vivimos. De maneras que, en comparación con los salvados recolectores que tenemos ahí, pues es impresionante. Esto es una foto de Jusuf, que es presidente México. Estas son un par de fotos, la de arriba es una foto de agricultura industrial, al sur de Madrid, y la llamamos Jusuf, Biobrín. Todas esas cosas, el feminismo demográfico, la cuantidad de con las que producimos, el surplus que se genera, que permite que mucha ser relativa, y que en ese momento ya ha llevado otras cosas diferentes, es gracias a la agricultura, es gracias a la producción artificial, que no dependemos de los sitios normales de la naturaleza, sino que por eso hemos empezado a manejar otros sitios, a manejar y a manipular los sitios de las plantas y de los animales. En esa sala nos vamos a dejar adelante de las plantas, porque en América se domesticaron muy poquitos animales, el curí, la llama y la alpaca, el guanaco y el pavo. No mucho más que eso, y en realidad no tuvieron un impacto tan grande como el que tuvieron animales en otras partes del mundo. Agricultura, es lo que dice ahí, es un poco, yo no me lo sé, son unas técnicas que hacen que las personas puedan producir de manera constante cosas, pues, animales y plantas, y que se transforman en medio natural, eso también transforma la vida de los seres humanos, y se vuelve como un proceso autocatalítico, que se meten tanto en el torno como los seres humanos y empiezan a alterarse unos datos y cambian radicalmente lo que está ahí. Entonces, ¿qué son las cosas que les tienen que dar con las agriculturas? La cosa fundamental es la domesticación. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de, pues, de la gente diré, los elementos de círculo de animales domésticos. No. Los animales domésticos no son animales domésticos, no son animales domésticos, son animales amanzados. Porque eso es para que una cosa sea doméstica, haya un aceite de cambios dentro del fenotipo y el hemotipo de los animales o las plantas, que serán muchas veces por la injerencia humana, pues, porque nosotros queremos que pase eso, porque seleccionamos, y otras veces pueden pasar de una manera no tan, pues, que nosotros lo tengamos tan concienzudamente. Les hago un ejemplo de esto. Las ratas, desde hace 500.000 años hasta ahora han cambiado su medición o no mía. Pues, han cambiado la densidad de los huesos del cráneo, han cambiado el tamaño de sus dientes, han cambiado el tamaño de su cerebro, ha decrecido. Eso también les ha pasado a los perros, en comparación con el lobo. También les ha pasado. Y eso también nos ha pasado a nosotros. Los homozáticos, hábitos, hábitos de hace 150.000 años, tenían los huesos más densos, el cerebro más grande, probablemente mejor percepción sectorial y las muelas más grandes que las de nosotros. Es muy probable que nosotros no hayamos seleccionado para eso, como lo hicimos para que los dash rounds, los perros de la chica, se metieran por huecos, cuando nos quedaban a seleccionar raras, se metieran por eso, o cuando los pointers, los perros que apuntan a la presa, siempre tendrán ahí una serie característica. Otra cosa habría, en las plantas, nosotros también seleccionamos una serie de cosas, que son bien bacanas, porque las cambiamos en tiempos un poco más cortos. Por ejemplo, el tamaño de los frutos o de los granos de algunos cereales, en el estado natural no son necesariamente los mismos. Este es un ejemplo más o menos claro. Teocite es el ancestro del maíz. Teocite, por estudios genéticos, se sabe que es un teocite que crece solamente en el valle medio del río Balsas, en el estado de Guerrero en México, ya como al sudoeste de Ciudad de México. Ese teocite de ese valle, ese teocite de ese valle, se empezó a seleccionar esas piquitas que ustedes están viendo, a mano izquierda, al lado de la moneda de esa moneda, está ahí. Esa era la mazorquita, ni siquiera había mazorquita, había granos pegados de Perú. Nosotros empezamos a seleccionar, a dar que se reprodujeran solamente los que eran más grandes, los que empezaron a generar ese pedúnculo que nosotros llamamos Rakis Tusha, ¿cierto? Por una serie de cosas. Algunas personas han hablado de que el Rakis, la mazorca, se utiliza de una forma que aún se suena, nos puede gustar más que otras, que es quien se pone a fermentar y ya le chorro de ahí. Lo que pasa es que el alcohol también tiene mucha acnida, aunque ellos lo ven un poquito en el sentido. Algún es el alcohol, la debera, por ejemplo. Vean la diferencia entre las dos cosas. Es una mata que es la ancestral de la boca. El teóxique todavía crece en el valle de Balsa de Mente. La gente lo utiliza como alimento para animales. Y se puede hibridar. Hay un proceso que es la especiación, ya que muchas veces un ancestro doméstico con un homésico no se pueda hibridar. Eso no se cumple en todas las cosas. Depende de la separación magnética que hayan prevido las especies. Pero puede pasar muchas veces. Por ejemplo, los caballos y los burros tienen un ancestro común. Si el que creen los caballos, el ancestro común estaba más o menos en el Medio Oriente. Así como, no me acuerdo con tus visiones, vean los chinos. Entonces, una población de ese ancestro común migró más hacia el norte. Y se fue también mucho más para Asia. Los caballos lo domesticaron en Asia. Y otra población que se han hecho como migros hacia África. Los burros, una fina. Esas dos especies se pueden hibridar. Porque nosotros los pusimos en contacto otra vez. A pesar del separación medio. Nosotros cogimos y éramos utilizados con otras cosas y con el contacto humano. Se volvieron a contar y ya hacen mudas de segunda generación. Que antes no se podía, pero ya se lo hacen. ¿Qué es esto? Pues todas estas cosas las tenemos que tener desde el punto de vista de la evolución. Darwin, para mí es como, tuvo como la idea más sensata que ya tenía en la humanidad. Báricamente porque es tanto que se podía gradualmente llegar a cambios que explicaran todas las cosas que juegan a la Tierra. La selección natural, el concepto de selección natural del libro, en el primer libro que dice, en la origen de las especies, él lo trata de ser análogo al proceso de logisticación mismo. Y él explica las cosas de las razas de perros. Cómo en una cesta común, seleccionando diferentes razas a través de las migraciones, hemos hecho que las especies cambien y se conviertan en cosas diferentes. Dicho esto, todos los perros son de la misma especie exactamente. Incluso con el lobo. Pero por la selección que nosotros hemos hecho con su genótico, con la forma como se ven y interactúan con el medio ambiente, mecánicamente muchos de ellos no se pueden reproducir, a pesar de que genéticamente se podría. ¿Qué quiero decir? Poner un chihuahua con un gran anel, es un poquito estabilizado. A pesar de que usted podría poner los dos, usted podría poner los espermáticos de uno y de uno y de otro, y se aparearía. Y no habría ningún problema, no habría que hacer cambien de esto. Usted tiene un problema mecánico más o menos grande después. Incluye, no lo hace así, sino que es como con coito normal, es un poquito más grande. ¿Qué se necesita para que un sistema, cualquier cosa, cualquier conjunto de progresión en evolución? Eso necesita tener variabilidad. La variabilidad se nega de muchas formas posibles. A uno normalmente le dicen que es a través de la mutación. Pero hay muchas otras formas como se nega la variabilidad en los seres vivos. Que también hay gente que habla, en las ideas también pueden ser eso, que en la cultura es un sistema de evolución. Pero eso, lo hagamos con la persona cháfrica. Esa variabilidad que se genera de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir que se genera de forma aleatoria? Cuando, sumamos, se llama la retrogénica. Cuando las mutaciones están generando dentro de mí y le pasan a mi hidrogénica. Cuando hay un evento particular, esa pasada a la promenia es la variabilidad. Es la hereditabilidad de la variabilidad. Porque digo hereditabilidad y no herencia solamente. Porque es la posibilidad de que se quede, ¿no? Que se quede fijo entonces. Y la selección es lo que pasa cuando a mi hidrogénica se divide con esa cosa que se generó a mí, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el ambiente dentro de 20 días. Y ahí se selecciona. Un genio antes era maravísima ahí. Decía por allá en 1925, cuando llegaba recientes de Darwin, que los organismos de hoy son las adaptaciones de ayer. Y eso más o menos era lo que quería decir. Que era, pues, las cosas que tenemos nosotros. Pues nosotros ya tenemos lo que tenemos cuando nacimos ahí. No hay cambios que valgan, no había cambios en el comportamiento. Pero biológicamente, pues es la interacción con el medio ambiente. Pero eso tiene el equipo y ya es muy del equipo que tiene. Con esta foto que tengo acá, esa foto es una selección de variedades de papas que hay entre Bolivia y Perú. Pero es una selección significativa. No hay 47 variedades porque los que tienen en este momento ya hay que haber más. Esa variabilidad la hicimos nosotros. Pues que la despelle de existan es por nosotros. Pues que la despelle de existan es por nosotros. Pues que las variedades existan es por nosotros. Porque les damos uso particular por la selección que hicimos para sus diferentes cosas. Entonces, vuelven un elemento del perro que es el Bolivia. A mucha gente puede que le parezca horrible un perro de alchicha, pero cuando yo le le menciono, le le menciono a ciertos tipos de usos pues. Y esa es una particularidad de la domesticación. Es que nosotros estamos aprovechándonos del medio ambiente y nos damos cuenta, desde cierto punto, en nuestra concepción del universo, que podemos manipular, no solamente en los sitios reproductivos, sino en el comportamiento, la forma como viven, si son gregarios o no los animales, si las plantas, no las plantas, que probablemente el estado natural no compartan no habitantes, si nosotros hacemos que le compartan y se puedan complementar. Entonces, es un proceso blanco. No es una cosa que ahora pasamos de la noche a la mañana y que nosotros hubiéramos pensado que íbamos a hacer. Es un proceso evolutivo, en el cual las personas que tenían ciertos modos de vida, en este caso recolector de zonas, o sea, los demás irían cazando y recoyendo frutas, y cazaban mastodontes y algo así, empezaron a utilizar las plantas de su medio ambiente. Hay un ejemplo muy bonito, que es relativamente actual. Hay una película que se llama Nukasma Publius, es un tema más verde o algo así, es de un señor de Cali, pero los indígenas Nukasma Publius, o Nukasma Publius, o Nukasma, 15% vivían en un borde escolariano, y los humanos comen ciertas frutas del bosque, y normalmente vivían los mismos trayectos para desplazarse de un lado a otro. Ellos tienen un territorio donde están muy grandes, pero siempre tienen algunos trayectos, ¿y cómo saben cuál es la estrategia? Porque cuando van por el camino, van comiendo las frutas, y los trayectos están llenos de frutas, y a las frutas se les cruzan, no generalmente las que más no se ordenan. Entonces empezamos a modificar el espacio también, la forma de distribución natural de los espacios vegetales en este caso. No pasó así, pues, como que yo lo pensaba, ahí, ahí, normalmente la concepción tradicional dice que los hombres se han de los mejores frutas, pero es bien complicado de vender desde el punto de vista de la evidencia física que tenemos en la arqueología para los espacios. ¿Dónde y cuándo se domesticaron las plantas? Pues, como en los cuarentas, un señor que nos escapa de parte de este momento, planteó una teoría que se llama la teoría del origen, y la teoría del origen es de aplicado para muchas cosas, que uno para los seres humanos, o sea, donde haya más variabilidad genética y una cosa específica, es donde es más probable que hayan salido todas las rutas secundarias en otro lado. Para los seres humanos, por eso dicen que somos de África, en un lugar específico, es un hombre, pues, se están entre Etiopía y Sudáfrica, es porque hay más variabilidad genética humana. Cuando usted se aparta de ese punto de origen, la variabilidad no iluye, porque empiezan los cambios. En la diferencia de reproducción sensual, nosotros la esperamos a reproducir con la idea que tiene una cosa más parecida a nosotros. Entonces, por las plantas o los animales. Entonces, se va disminuyendo la variabilidad. Así, se determinan una serie de áreas, que aquí nos están viendo como muy bien, arriba se muestran como en un marrón alivado, y hablan de algunos desferios, pero yo quiero que nos vayan en el mapa de abajo sobre todo, porque lo que está enaranjado, contra lo que está en amarillo, es el contraste entre los lugares posibles enaranjado, de origen, pues los lugares, los centros de origen, de domesticación de plantas y animales, contra los lugares de mayor productividad en la Tierra en este momento. Este que está acá, pero en realidad no es como verdad, es porque en las marines de Centroamérica, de Norteamérica, hace un ciclo ahí, tengo códigos que, prácticamente uno de uno, y de pronto, un tipo de vegetal de Italia, que vamos a procesionar mucho. Pues no fue un tipo de plantas que, de verdad, tuvo un impacto muy global, y las otras, sí tienen un impacto muy global, pero lo que yo quiero que vean, es que el contraste que nos está diciendo, la oferta geográfica de la Tierra, la oferta natural, es lo que posibilita que nosotros utilicemos plantas. Entonces, a pesar de que, esta es una de las regiones más ávidas de la Tierra, en la actualidad, en el pasado puede que no fuera así, o, otra cosa que puede que pase, es que las poblaciones humanas que vivían allí, y allí vivían poblaciones humanas y neandertales, hace muchísimo tiempo, entonces, cientos de miles de años, se vieron, eh, metidas en unas situaciones ambientales, que fueran tan gráficas, y estos puertos ya no fueron. Esa es una de las hipótesis más grandes frente a eso, que también pasan para América. Como ahorita lo dije, el patio es el río Baza, donde lo necesitaron el maíz, eso es un percierto. La gente, o comía maíz, o se moría, más o menos. Entonces, las condiciones ambientales, también implican eso. Lo que pasa es que usted está, por casualidad, en una zona que, naturalmente, le pide una planta a un animal, que sea susceptible de domesticar, que la variabilidad del genótipo, lo pueda dar rápidamente, que usted tenga oportunidad de hacerlo, también en cierta escala, que lo pueda controlar, una cantidad de cosas. Si no, es muy probable que no lo haga. Un ejemplo claro de eso son, hay muchos intentos de domesticarse, de las cebras. Muchas de las cebras han avanzado a cebras, y por ahí hay cebradios, o rebras, y una cantidad de cosas, que la gente amanza, pues, y las pueden reproducirse con otras vallas, pero no hay ninguna cebra amanza. De hecho, el animal de sol lóvico, que más accidentes causan la cebra, o de la muerte y no suerte, pues, es la que más arranca menos de los cuidadores. Entonces, no todos, los bichos, los objetivos de domesticar. Aquí en el mapa, les quería dar como un zoom a este pedazo, mostrando los trópicos americanos de Colombia, que hubieran como una realidad con un hito, que se llama para investigar, el origen de la domesticación y de la agricultura, porque tiene una variabilidad genética, esas cosas de las que siempre, leímos por ahí, 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 una disciplina que investigue las sociedades, yo no le escuché ahí el pasado, porque había una teología más o menos actual, pero los artéologos también tratan de darse cuenta de lo que pasa con las sociedades actuales a través de los residuos materiales. Cuando ellos me ponen intencionales o no, es... Porque intencionales... para los amatos de un disco benicio, es cuando se encuentra en una tumba que le damos con la cantidad de cosas ahí. Esa es por ahí la cosa que menos describen una nociedad, porque eso es como el 1% que por ventaja le dan para donde la nociedad es lo que hacen, pues abren esos suecos en la tierra, los abren pensando en diferentes cosas, la mayoría de las veces, es una cosa que se lleva haciendo bastante tiempo, esto es como técnicas, entonces las sociedades que son agrícolas, netamente, seguramente se hacen más en terrazas de inmigración, porque el río cada cierto tiempo va a ir llevando nutrientes y van a tener extraordinaridad, pero no se van a hacer donde llega el río, hay una sustitución que van a ser crítica, porque a veces el río les llega a las casas, por ejemplo. Las sociedades saladas de colectoras, las que son anteriores a eso, normalmente ya son lucha visibilidad, o en abrigo rojo, es como cuevas de pierna, pero normalmente una cueva, normalmente una pierna que tenga un pedacito que haga así, una pierna grande que tenga un pedacito que haga así, suficiente. O una cosa que nosotros veamos mucho, por ejemplo, una gente que va al suroeste, en el suroeste hay muchas piernas gigantes que se han rodado, de toda la actividad volcánica en el pasado, se van a ir grabando y luego vean en la montaña, una piedra, y una piedra de aquí, con un puente, por ejemplo, eso es un espacio más o menos ideal por su otro. Cuando usted selecciona ese espacio y hay una serie de muestreros, y se encuentra un vídeo de perro, usted lo empieza a excavar y se excava, y es la cosa más querida del mundo, junto el palustre, el piedra de ahí, de ahí, con el río, las armas, armas de la tierra, y lo que va encontrando, lo va marcando y documentando, documentando, documentando este ejemplo como en la parte de abajo de la derecha, izquierda y derecha. Usted lo enmarca y hace esa grilla de colores para dibujar lo que está haciendo. Siempre da una correlación en el espacio horizontal y en relación a sus encuentros. Hay veces que es mucho más bacana que otras, por ejemplo ahí esa persona que encontró esa puntita de la derecha, que es una zona muy bonita y es una herida, muy difícil de encontrar. Esa puntita de la derecha es del aeropuerto de Palestina que está naciendo en un nivel de carretero y es de ahí, de ahí, por ahí. Dos mil y me están llegando. Dos mil estadounidenses. Es una cosa que no encuentren muy comúnmente. Si se vean en la vuelta de la derecha arriba, van a dar cuenta que es una cosa que lo también mueven muy normalmente, por ejemplo en las carreteras, hay unos colores en la tierra, o sea, que se llaman horizontes de deposición o estratilábicos, depende de la persona que lo está haciendo. Esos horizontes nos dan la contemporaneidad. Esa cantidad de piedritas que acabamos de encontrar en la planta estaban todas metidas en un colorecito de ellos. y en una textura de la tierra, pues ese evento de deposición pasó aproximadamente al mismo tiempo. Pues en un tiempo equis. Tengan en la cabeza que estamos hablando de temporalidades bastante grandes. El maíz que se domesticó en México, en el valle del Río Alta, donde estaba Guerrero, se domesticó hace ocho mil novecientos años en el valle de Carmonía. Bueno, digamos, llegamos nueve mil años más allá. Hacen nueve mil años. Esto que yo les estoy mostrando aquí, este pedacito que tienen los datos, están desde diez mil ciento veinte años antes del presente, hasta cuatro mil setecientos quince años antes del presente. Estos los que están de ahí para arriba, presentan otras evidencias que no nos interesan, pues, en el valle de Carmonía. Lo que pasa es que, a pesar de que la gravedad funciona lo más de bien, nosotros hemos metido color en la tierra. Entonces hacemos hueco, y como se ve en la cosita de abajo, hacemos hueco en las estructuras verticales. Entonces, como se ve en la cosa de abajo, una vaina que venga de acá arriba, puede hacer una intrusión, y usted no puede, así, asumir que esto, a pesar de que esté a la misma profundidad que este amarillo, es contemporáneo a esto. Si o qué, sino que es contemporáneo al verdecito de aquí arriba. Y eso mismo pararía con estas otras cosas. Entonces, son vainas que hacen parte de la metodología y el registro cuando están en nuestra base, para poder entender cómo se relacionan las cosas. De los instrumentos de piedra o de gerámica que encontramos, aclaremos que el origen de la metodología en todo el mundo se dio antes de que la gente inventara la gerámica. En Latinoamérica, la gerámica más vieja es de un pueblo que se llama San Jacinto, que queda de Puerto Rico. Tiene seis mil años, más o menos, la gerámica más antigua. Y no necesariamente, entonces, está correlacionada con las primeras ocupaciones humanas con las primeras evidencias de la domesticación como de agricultura, ¿cierto? De esas evidencias, en este caso es una pieza, lo que les estoy mostrando, que es esta cosa. Por eso, hablaba ahorita de vestigios que sean intencionales o no intencionales. Nosotros podemos extraer otro tipo de vestigios materiales que son microscópicos. Y a través de ellos, que en este caso les estoy mostrando, almidones, el saludo es una planta que hay acá, fitolictus y polen. El polen normalmente no se extrae de estas piedras, sino que de esa misma pareja que estábamos viendo a la gente, que estábamos con el pino, sacamos una colmita y la analizamos en pie de cada centímetro, dependiendo de la intensidad que uno quiera, y cuál es la reconstrucción general, en general, muy general, de cómo era el ambiente. Entonces, uno puede decir, predominaba un ambiente boscoso, o de un momento a otro, empieza la intencional, se incorpora un polen de una especie que no es local. Una cantidad de cosas y las relaciones nos van a hacer entender como el polen natural donde vivían las personas en algún tiempo. Y de las piedras que utilizaban, que son instrumentos, que nosotros sabemos que son instrumentos, por ejemplo, la que hago en vista ahorita, pero no paga naturalmente. Entonces, es imposible que pague naturalmente. Y las latas de piel, es imposible que pague naturalmente. Si usted le encuentra eso, se encontró un instrumento que lo hizo la gente. Cuando usted fuera a cambio de precios microscópicos, usted puede identificar, como en este caso, que en esa piedra estaba moliendo el agua, que es un cubértulo, porque se tenía mucho encargado, o que estaban moliendo semillas de zapallo. Los titolitos, estos que están ahí arriba, son muy peculiares, porque no están vivos, o sea, diferente, pues si no son hechos de materia orgánica. Entonces, duran mucho tiempo. Y las plantas, dependiendo de la especie, los producen, se hacen vitólicos de diferentes formas, también dependiendo de la parte de la planta. Entonces, pongamos en esa parte, que es una... Eso, las llamamos. Los de las semillas son muy diferentes a los del pedúnculo, que es donde se pega el producto ligante de la mata. Entonces, usted puede saber si estaba moliendo la semilla o si estaba moliendo el pedúnculo. Entonces, eso son cosas que nos pueden indicar sobre la forma como que estaban utilizando la semilla de zapallo. Al principio, la raíz de la yuca, hay unos titolitos que son muy diferentes a los que salen las hojas. Entonces, cuando uno encuentra titolitos de esos tan diferentes de la yuca, sabe que lo estaban moliendo. Cuando se encuentra los de las hojas, sabe que había presencia de esa mata ahí, pero la raíz de la utilidad está pensada en el campo. Puede que el instrumento era simplemente para pensar la mata. Pero no está claro. Y ahí, esa suposición que estoy haciendo es lo que nos lleva a la interpretación arqueológica, que a veces es complicada, que la gente asume una cantidad de cosas que muchas veces no son ciertas. porque esto es muy complicada, digamos, que estaban pensando las personas. Estaban haciendo las horas encontradas. Esa interpretación se sale un poquito de las opciones y cambia la cosa. Pero ahí tiene la cuña maya, que me parece que es lo más apropiado para la época. Pero nosotros tenemos que tratar desde las evidencias que nos encontramos, a tratar de decir cómo vivía la gente. Muy diferente de allí, cómo la gente sentía que estaba viviendo. Es la parte donde se vuelve todo como más borroso. Entonces, ¿cómo pasa esta cosa de la domesticación de plantas y el origen de la virtud? Viene como cosas que son medio reales. Por ejemplo, en la entrada a América, cuando la gente llegó a América, vino con dos cosas que sabemos nosotros. Vino con perros domesticados y vino con una cosa que se llama la calabaza del peregrino. La calabaza del peregrino es como una ullama, es una rupturita, es la más parecida en la forma a las dos turmas que le van a la tierra de las bajas, y donde le ponen a la repita en el valle y todas las cosas de la ciudad. Donde la gente toma canelazo cuando es un chiquito. Esa calabaza del peregrino tiene origen, su origen genético, y donde hay una diversidad es en el sureste asiático. Esa calabaza del peregrino la gente la domesticó por separado, en Asia, en América y en África. La gente se murió para todos lados con semillas de esos albares y semillas. No puede ver, porque es obvio que el cojito le servía. ¿Para qué es de eso? Eso es como la pregunta. No es que la gente sabía de los cinco retros que ya había que la sopesaban ayer, incluso una peregrina de las matas, guardar los semillas vivas de eso por mucho rato. Las primeras evidencias que hay en América de la domesticación de la calabaza del peregrino están en Panamá y en la Amazonía colombiana. El problema de la Amazonía colombiana, más en Panamá, es que está en número que ellos no podían plantar. O sea, allá no la podían plantar en nuestro campo. Y allá no la podían plantar tantas semillas que a ellos mismos les crecieron. Sino que ellos llevaran esas semillas desde la región un poquito más seca, para que crecieron, pues, para podernos plantar. Las que les nacían ya no tenían semillas casas. O semillas diablos con la canción colibrada humedad. Lo mismo pasaba con las evidencias que tenemos allá mismo. Esa es la ciudad de Aracuá, donde hay una cárcel por allá. Entonces, la barraña, la barraña, ¿no? La habitada de una sierra colombiana, dentro de Caquetá y donde somos. y y y las y ya 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 la más la importancia la importancia la 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 más la 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 gente no estaba utilizando solamente los recursos para comer todos esos recursos vegetales, ellos tenían gustos diferenciales si es una cosa que venga a dar por el ambiente que era la mala más dura para construir o la más livianita la misma dura para tirar las lanzas, no sé si hay ese nivel de selección pero ya había niveles de selección y las personas conocían la importancia de esos recursos no solamente en sus medios ambientes locales sino que pensaban en que en los medios ambientes nuevos a los que era la derecha había que llevar cosas que ya conocieron porque es que cuando las personas cruzaron el puente de Berigia por lo que cruzaron a México ahí no se podía plantar tu planta pero se podía plantar esa calabaza que le vino ellos la tuvieron que celebrar por generaciones hasta que llegara a la región más templada allá había un leado de predicción pero conocían muchas cosas más de la ciudad pero no da crédito pero muchas menos también de la ciudadanía no da crédito entonces hay ninguna evidencia de contacto muy antiguo hay evidencias de contacto entre la Polinesia y América pero esas evidencias son bastante recientes estamos hablando más o menos de hace 1200 años y cuáles eran más de viernes las gallinas chilenas de huevos rojos son de Polinesia y las papas y el taro que cultiva en Polinesia son americanas pero no hubo un movimiento genético pues no hay un cruce genético significativo como para que nosotros digamos que hubo una interacción constante es que con cuatro gallinas se vienen no hay muchas más cuando las personas entran a América también se van encontrando por la geografía del continente que hablan norte a sur con ambientes que varían exagerado y rápidamente a diferencia de la dirección de Uruguay se pudiera decir por la latitud constante que es ambientes generalmente iguales aquí no pasaba lo mismo las personas se vienen enfrentadas a medio de ambientes muy diferentes los grupos humanos que se iban quedando porque para la sesión es como... se tienen setenta ranas entonces sesenta y nueve es alto entonces sesenta y ocho entonces sesenta y ocho entonces sesenta y ocho entonces sesenta y seis y es más o menos así pues de hecho hay un adicto que se llama adicto la medida no pasan al menos eran detentes necesitaba un grupo humano de setenta personas porque era diversidad étnica suficiente para que no se extingieran después del tiempo que ha pasado pues del tiempo que pasó hasta mil quinientos nos pasan por la medida lo particular de todo esto es como las personas que también iban utilizando cada vez más sus ambientes y empezar a utilizar las plantas locales las plantas locales son muchísimas la mayoría de ellas no lo sabemos muchas veces han sido reemplazadas pues fueron reemplazadas en el pasado por productos que daban mayor utilidad como el maíz, la yuca, los fríoles, la papa, pero había muchos tubetes, digamos aquí en la parte andina más franita de Colombia existen unas matas que se ven mucho por la calle en todos lados, ya ahorita yo vamos, que es muy breve que tienen más o menos 17 variedades en un combustible calor de las cuales en la actualidad de la cultura única, de la cultura, de la escala mundial sin embargo en el pasado nosotros vemos esas matas o las representadas que lo utilizaban por eso, se llaman esa Google, la Google, es una matas con forma de corazón de la cultura, esas prácticas cotidianas de cultivo, de cosas locales van generando cambios en el ambiente lo estamos mencionando ahorita, que se vuelven autocatalíticos, pues se quedan ahogados para los dos lados no es claro, en la actualidad no es claro si la agricultura se originó por la presión poblacional por el incremento democrático, que hay acá en la gente, o si eso fue lo que lo permitió porque parece ser que hubo cosas particulares en el ambiente, hace más o menos 10.000 años se acaba una de la geológica que es la de la 10, lo que se llama el prehistoceno y empieza una nueva, que es en la que vivimos, que es la malolucena eso hizo un cambio dramático en el ambiente de la tierra, donde la temperatura aumentó, la humedad aumentó y se dieron una cantidad de cambios, en el nivel de los ríos, al principio subió muchísimo por el deshielo de todos los circunstanciales, una cantidad de animales gigantes, que se llaman, pues se llama la melapauna que vivían por todos lados, que existieron, algunos dicen que es por sobrecasa humana, pero eso no está como muy bien documentado entonces las personas esperaron a tener constricciones ambientales de cosas que no estaban acostumbradas de las cosas que no estaban acostumbradas, esa es la cosa en particular, ese es el fenómeno en particular parece que abocó a la gente, a depender cada vez más de recursos, de plantas, que en ese momento por el nivel de producción no eran los más óptimos en términos tradicionales una de las cosas que ya es evidente, en los pocos restos óseos que quedan de sociedades que dependan mucho de los plantas, es que son más malnutridos, es que tienen menos ingesta de alimentos normalmente, es que la talla del mineral decreta lo mismo también pasó con los animales que se empezaron a domesticar, pero ahí se creen que es por otro reyón cuando estaba a domesticar la banda, el ancestro quedaba acá en un bicho, el toro que se llama el uro el uro es un toro gigante, que hasta acá, hasta la sana, me daban menos dos metros y... la misma cara de la mamá es un bicho, la paleta, tenía una cabela gigante, nosotros nos encontramos con los primeros uros que a domesticar nos encontramos con uros principicos, con los que esperaban utilizar, las remanes no se iban por el macho ánimo es decir, que podían al puro humano unido que encontraron, y ahí se las que trataban de acorralar porque el otro era un poquito difícil de manejar, y seguramente tampoco se iban por el lobo más fuerte ni ninguna cosa así lo que les estoy mostrando en la gráfica que hay ahí, desde abajo hacia arriba estamos haciendo una correlación entre el patrón de asentamiento es como decir, una villita pequeña, vista desde arriba, desde lejos la cantidad de plantas que usan y la cerámica que tienen esas tres cosas se van correlacionando el aumento en variedad de plantas y de cerámica por ciento aumento en distribución biográfica de los de los demás a medida que utilizábamos más cosas necesitábamos más espacio entonces un principio más de lo menos fácil lo que pasa es que las horas empezamos a utilizar una de las vallas que nos sueltan es que las podíamos almacenar entonces eso nos permitió sobrevivir a eventos que no pudiéramos predecir que son como escasez de alimentos usados por el ambiente ese almacenamiento sí que cambió la forma de movimiento en América en América la migración de plantas se hizo mal o mal ¿qué significa esto? no se necesita para explicar como se difundieron las plantas en el tiempo en que se difundieron no se necesita explicar que la gente estuviera mirando rapidísimo para llegar a los lugares sino que como hace las tijas de uno o en una esquina o cualquier cosa que llega a la mamá y uno creo que tengo increíble seguido plantando si ustedes se fijan como en la arena hay una flor de la flor me llamaba amor pues tiene una florecita con la cosita negra y eso es un especie que la encontraron hace como menos de los 30 años de Asia que no saben que parte de Asia entonces no le traigo muy bonita y se la trajo y el que iba a decirle a todas las ramitas de que eso pega más grande que un diablo y todo lo que le intento es que le estenga a vio de él y todo es que le estenga a vio de él pues usted no necesita que le mueva a la mente para eso simplemente parándolo así se puede explicar eso por qué es importante vamos a hablar un poquito de los datos que tenemos vamos a comparar las rellames donde probablemente es de un tipo que son las que no tienen discurso que no tienen unos cuadritos y ahí no se ve bien y tal todas estas rellames de cuadritos ¿cierto? son rellames probables donde se originó el ancestro donde vivía antes de las superbitarias que además los frutos de una misma especie entonces por ejemplo las calaballitas de diosera se compran a una madre y las ponen en la sala de la casa son exactamente la misma cosa que la victoria que lleva como un cuarto de la cola a ver la victoria la misma especie ¿sí o qué? y nos salen diferentes sabios la admiración entonces que la luna las ordena hay una evidencia fenotípica por la forma como nosotros nos gusta que crezcan para que la victoria entonces tenemos evidencias se supone que la fisifolia es una... ya no me dan los nombres comunes de la vidrio por eso todo que dicen en todas partes de la vida y la miramos en la vida pues la fisifolia es una llama ahí que crece en las partes más altas de los andes más o menos de 1500 metros para arriba para hasta los 1500 metros de la mitad debe haber una de esas cosas que está ahí entonces son los palitos rojos la moschata que es otra que lo que pasa que a las doles dicen la patria 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 creen en las sierras más bajas del caribe que es una de allá hace poco hace unos años estuvo un ingeniero del jardín botánico de Nueva York que es el especialista mundial en esas cosas y estaba dando vueltas por Colombia tratando de encontrar posible los angestros de las plantas en la parte de arriba en México vemos en ese mismo valle donde hay hijos donde se han ido vemos que es la la peco y la traidosperma la peco es una que es largada que es como es la que está más abajo de las palmas o es la que está por allá arriba de la alga y la traidosperma que es la que la que se deben hacer por las vidas de las esquemas para allá es la que la que sigue después de las palmas del viaje porque hablas de esa 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 los circuitos rojos son las evidencias que otras ubicaciones hemos encontrado algunas de ellas están en regiones y no tienes no tienes lo que lo más particular de todo es que por ejemplo esta cosa que está aquí tiene casi diez mil años que es muy irazamificada es muy raro que se posada que nos indican los datos arqueológicos que la gente estaba utilizando plantas de la leche muchísimo largo de lo que tengamos que por muchísimo tiempo utilizaban plantas eh utilizaban plantas locales o no locales sino que estaban por ahí de aquí de que tomaban mano a mano sin que eso cambiara radicalmente su forma de vida nosotros no venimos sociedades sedentarias si pongamos en la región de cerca del valle del Cauca y cerca de Manizales nosotros vemos evidencias de manejo de plantas desde hace diez mil ciento veinte años hasta hace cuatro mil quinientos con pernas serón nómadas sin ni una casa fina no hay ninguna evidencia de casa en el momento no tenían gerámica los medios de almacenamiento sin gerámica se volvieron las personas que estaban utilizando su medio de la manera incinerante estaban moviendo por ahí sin que hubiera muchos cambios esos cambios vienen de esto son la sedentarización esto es el mismo caso de ahorita pero para los frígores hay evidencia aquí en Colombia de uso de frígores en el cerquita de San Carlos del Cabal de hace ocho mil trescientos años pero a diferencia de lo que yo estoy mostrando adicto está equivocado ya no se nos daba cuenta que esta reunión de los Andros parece que no es la originaria de esa planta sin embargo tenemos la reunión arqueológica más vieja no se estaban moviendo las plantas se estaban moviendo y nosotros se estaban moviendo las plantas sin moverlas porque nosotros no vemos miglaciones en la reunión de la arqueológica estamos viendo que se dejen influencia ni cultural ni que se dejen las poblaciones de México donde cultivó el maíz son más complicaciones de acá pero el maíz que se empezó a cultivar hace esos nueve mil años que les decían hay evidencia que son mil trescientos ocho mil ochocientos aquí pues que entre cientos o cuatrocientos años los hermanos estaban ya cultivando maíz de acá y el maíz es una especie tan importante para los seres humanos ha sido documentado de muchas formas pues ya el polen de maíz es inequírico ni nadie ni un experto porque ustedes no están hablando del polen de maíz va a durar que el maíz ni ninguna niña ni ningún tipo de maíz porque ha sido supremamente estudiado todas las variedades de maíz yo les decidí por ejemplo para acá les me ha ido impresionante por eso les digo que es en un barrio específico en el curso medio de un río en México porque se ponían 47 variedades de maíz incluyendo unas en Perú y se han comunicado en México incluyendo unos peruanos y se les hizo un motivo más veo en él que se correlacion con el teosinte ese que crece en el base del México es una cosa que es bastante peculiar la yuca es una cosa la yuca viene en ese pedazo ahí que se llama el alcovio sin duda de la mayoría que no hace y apesar de que hayan hecho muchísimas investigaciones del alcovio la yuca se encontraba en ninguna evidencia hay evidencias por el hay evidencia en Perú hay evidencia en Ecuador hay evidencia en Panamá pero no se sabe sin embargo la yuca es un estado complicado por la forma de reproducción de la yuca de la yuca tiene reproducción sexual y todas las vallas también es muy fácil que para el tuberculo se trata de reproducción penetrativa el mismo tuberculo y se trata de reproducción y se trata de liberación de la yuca se trata de un tuberculo en los estéticos y se trata de un acorde de la yuca que no es una cosa entonces lo complica un poquito cada hora ¿qué más? ah les quiero mostrar ese mapa es porque aquí hablamos de otra cantidad de cosas el que ya hablamos es el que es el que ya habíamos hablado, que fue muy importante en Colonia los Ñamis, Ñamé, probablemente la región de la domesticación también es la cuarta norte de Colombia y Venezuela, sin embargo por ahí no hay ninguna evidencia, ya hay evidencias de ocho mil y pico de años, venían en una reunión del Cauca Medio, pero en la tabla le acaban y no es porque no les hablan de acuerdo a lo que no hay evidencias de uso, apesar de que haya una mayor diversidad, el algodón también es un producto americano, y las papas dulces son los dos comunes años también, el frío en blanco, el blanquillo, que es el que le digo es de Lima, y el N, que es Jalapea, es otra cosa que me llamo de acuerdo, pero también es a las achillas, o sea, le han ido como a yo al valle o al que vino allá comiendo pues el maní, el tabaco, la coca, las papas, los ajíes, todo en forma de frío, la maravillera se divide, lo que está aquí se divide el lo que pasa, lo que va a hacer que lo hubiera лам que la cocina con los padres o suena cubano, los machinos, las papas cuadrantes, las papas por lo que no se refieran también con los trío, el chorico 3 o sí listo yo llamo los dos baráticos. Vestos no son cosas o csv, y las papas bujoso, asimilas y varias потомas lucas. Vestos ante, eso es un trozo o no suelo evidentemente creator. A Vestosichtigos, al王 T진 Ella, divancy y el sustentamiento ciudadano, aquel animal que la humanidad y los chefs, la soupeten grainas y quits relevantes sus zonas, muy similas y la capacitas y cenas, como cuando la Cocina, B principio, la se quita la costrica de café, como en ese rosado rojizo, como con la textura de papa, pero sabía, tierra es una mezcla entre yuca, racacha, papa... Porque en San Agustín, los campesinos de San Agustín consumen una cosa que ellos le dirían yo, que es lo que es verón. Lo más que los tubérculos, como estamos viendo ahorita, pues en muchas variedades de plantas tropicales se ven en tubérculos, y la mayoría es múltiples, y si no son útiles para comérselos así directamente porque pueden ser, como en el caso de la chica de la albahaca, de la chica amarga, pueden ser venenosos, se les pueden hacer ciertos procesos para que dejen de ser. A la chica amarga la rasan y después le sacan los cianinos los cianinos con una cosa que se llama trajo amarillo. Es que es una maldita que se seca toda y después le caen una arepa de chaval. Entonces, si ustedes lo muerden, lo muerden, se muerden. Oye, no hay bastante toquear un muerto para que lleguen a contar de él, pero eso se falta. Una de las cosas particulares que a mí me gustaría que se dieran cuenta en este momento, con la cantidad de cosas que fueran domesticadas de un aumento, es que, por ejemplo, los saquetilas, la bolognesa, no existían, ni más hasta que Marco Polo fue a China, trajo la paz a Italia, y hasta que Colombia no había, que se hubo los tomates de cultura. Así que, lo vio para Colombia y son garras, porque aquí no había marrano, y lo mismo para con toda la ropa de algodón en el mundo. No había ropa de algodón en el mundo. Pero, madre, le ponían otra cosa. Le ponían cualquier otra vida. Pero hay muchas cosas que ya con el contacto con la ruta de Europa, en las cosas cotidianas de nosotros. No solamente que teníamos que la ropa de algodón en el mundo. Si ven muchas de las razones cotidianas, pueden cambiar radicalmente. Y no solamente para los otros. Entonces, se consumió mucho más con el ropa que acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Pero, con la flora local, la que es la mamá papa, que está ahí, es el que les estaba viviendo, que es una joven en forma del corazón, es el que les estaba viviendo, que hay muchas especies, que son 17 especies, que, no entiendo antes, la más enrique, pero de las veladas, que es una gran industria dentro de la flora de Colombia, y de peligro de 17 especies, que son útiles para el hombre, sino de los procesamientos. Si ustedes viendan en los jardines públicos, ustedes en Medellín, tienen de esa mata mora ahí, todos. Por la que está a la derecha, que es Cano, es una familia de la chica. Y el sacú, el arroz de ustedes de otra familia, que se llama la mamá papa. Esa familia también se utiliza demasiado como planta ornamental. Las plantas que nosotros nos teníamos, de entregarle 10 millones de 400 años, las seguimos teniendo la materia de la casa. Más y todas. Esa planta que tiene la forma de corazón, todas las niñas las sirven en una vez, las sirven en su vida. Y ese tipo incluso me sirve. Usted puede salir en ella. Esa planta en las variedades locales, si ustedes se van a caminar por cualquier quebrada de origen, de esa región de los Andes, se van a encontrar con ustedes las plantas, con olvas gigantes, con olvas más chiquitas, pero eso es cuando usted hace alguna intervención en el bosque, cuando usted corta un pedallito bosque, esas tres cosas que las estoy mostrando ahí, con muchas otras que utilizábamos en el pasado, son los elementos pioneros. Ellos nos empiezan a colonizar esos espacios abiertos que todavía están nuevos. Nosotros lo que hacíamos era que interveníamos espacios nuevos, y hacíamos que estas plantas de reproducción de forma natural, sino que las comían desde el mundo sabiedadito controlado por el flujo. Así empezó el dominio en nosotros por esas plantas. En términos generales, como consecuencia de la agricultura, lo que hablábamos ahora de la expansión de la gente, los genes humanos, en este caso no es de la diversidad, sino de la cantidad. Resistencia genética a enfermedades de orinas por zoonosis, la mayoría de las enfermedades de la semana no pueden y no matan, son por la domesticación de animales. Pero, por ejemplo, la gripa es el pódulo y los cerros. Muchas de las fieles que hay son del ganado. Son también de la domesticación de animales. Esto tiene una consecuencia particularísima. Es que, como en el viejo mundo, en Europa, Centrofrica, si tenían ganado y se hacía más o menos en la gran escala, cuando los europeos llegan acá y ya había hecho por ocho mil años, todos ellos tenían de ventas entre nosotros. Cuando el primer señor que venía con Pizarro Colón se empachó en cubo, y el sol nudo, en Quintre la iba a matar, la estaba a México. Cuando Pizarro llega a México, ya les ande a la celebración. Cuando Cortés llega a México, ya les ande a la celebración. Y allá, no es tan variante, es de la idea, por qué. Esa interacción de ellos no tenía ni idea, pero de una ventaja increíble. No, acá en el lado de la metabolización del alcohol. Y la problema de dieta de hidrógeno y carbohidratos. Las poblaciones carbohidratos recolectoras no consumían ni carbohidratos. Porque, pues, con la mayoría eran proteínas directamente. Comían bruta y proteína de la mayoría. Los carbohidratos eran muy progresados. Por ahí, los milagros de hacer pan. Todas las cosas, una y otra vaina. La resistencia a la lactosa. La resistencia a la lactosa. Igual, en las poblaciones europeas o del viejo mundo, van a ser los más resistentes a la lactosa. Nosotros somos el único manífero que toma leche después de ser lactante. De necesitarla. No hay ningún otro manífero que toma leche vieja. Por el más, nadie le da leche a los perros. No hay ningún animal. No tenemos el niño. Y los que podían hacer, los que tenían ganado. Y no había ganado. Entonces, esas cosas de la ancestralidad. A las personas que tienen un ancestro. Bueno, que no se crean en esta maritina. Que esa tolerancia a la lactosa. Está marcada por una serie de genes. De paso que fuera el dominante indígena que tiene por dentro. Son intolerantes a la lactosa. ¿Cierto? Los que no. Pues nada, bueno. No te he hecho intolerantes. Yo creo que esas otras cosas. Bueno, un poquito y por último les quiero mostrar una vaina que ha molado. Con la expansión de la agricultura industrial en los últimos 100 años en la tierra. Que es, a pesar de que nosotros generamos con la domesticación de plantas. Una gran variedad de individuos o de potenciales. En los últimos 80 años. Arriba están viendo como era hace un siglo la variedad de especies que no han utilizado el hombre. Pues especies comestibles en el mundo. Allá están los rábanos, el repollo, el maíz dulce, la lechuga, los hongos, las albergas. Ah, no, después ustedes... Ah, no, 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 no. Bueno, la Supervitailla de rame, el tomate y los pepinos. Ahora están representadas las mismas en 1973. Las mismas especies con su dependido determinó las variedades. En 1936, creo que fue, hubo un hongo que le pegaba el maíz en la florida. Y los mares, desde hace mucho tiempo, con una empresa grandiosa del planeta que nabamos antes, venían cultivando maíz hecho vinéticamente. Ya no estoy de acuerdo con ellos, no tienen maíz ahí. Nunca podía, siempre le iba a tener que comprar a un santo que el maíz se estaba retirado, porque su maíz no era fértil. Entonces lo podía comer, pero no se reproducía. Le di un otro al maíz en un santo y en su banco, en esto. No tenía ninguna cosa contada. Un maíz se pudo irse para llevar de alimento, a sacar el genoma del neocito, a poder tirar el maíz. Las variedades, tienen muchas variedades de especies. Por eso, por ejemplo, la importancia del banco de germoplasma y de semillas, que también no lo ven en la gobera, que es muy bien. Aquí en Colombia, hay una cosa en familia que se llama el Regno Internacional de Agricultura Propical, que tiene el banco de germina de frigo y de yuca, y de una cosa más grande que existe. Pues todas las ciudades que hay en Alabama, en Estados Unidos, hay un banco de maíz, hay muchísimas variedades. Pues sin la variabilidad, es lo que permite que hagamos elecciones sobre elecciones. A los gritos. Pero nosotros aquí no estamos tratando la variabilidad, venimos recibiendo la variabilidad, estamos gritos. Ya la idea para la ciudad. Gracias. ¡Aplausos! Una pregunta. Una pregunta. ¿Ese cambio de la novedad no es sedentar y eso no es justo? No. 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 tenían costumbres sedentarias y así vivían las condiciones sedentarias en el que estaba poniendo a casar y volver a los dos años. Hay una cosa que me gustaba, es que siempre he hablado como de, pues eso, en un libro que se llama La familia, la sociedad privada y los sábados de inglés se definen como previos sábios de la humanidad, que es el sábadoismo, el sábadoismo, el sábadoismo y los sábadoses, 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 las piedras, ellos dispensan, los sábados, los sábadoses, las piedras y las socializaciones en este lugar, pero las hablas mucho tiempo, la guión no le habla la filosofía y la forma como nosotros pensamos que es la real explicación histórica de la forma de la vía y además se están dando una buena espalda, nosotros no hay lugar de general. a pesar de que se tiene tres para cada uno, cuando se pasa el tercero de salvajismo, el primero va a estar viendo un par de minas, es como si la gente se acostara a dar para que se quede salvajismo, pero ese es un problema objetivo que ahora que se trata de mostrar un tema, es una cosa muy difícil a través del cliente, si se pilla en esa práctica, esa gráfica, a ver si no va nada, pero para mi mucho tiempo, es una cosa que se demora mucho, y es que aquí ya había ciertos, ciertos adelantos señales lógicos que hacen que la cámara se la haga mucho más rápido, que el proceso se la haga muchísimo más rápido, eso es lo que se tiene, manera de armazenamiento, pero hoy casi la comunicación es esto, las formas de armazenamiento cambian radicalmente las cosas, y yo pienso, pues eso me parece que es lo que se viene de evidencia, que eso fue lo que hizo un cambio mucho más, no mágica que sedentaria, a pesar de que las sociedades sedentarias mandaban a gente a que hiciera cosas en campamentos que le daban dos días, o que buscaban por ahí, a pesar de que lo pasaba, y que las que le estaban haciendo no mágicas, se ponían a quedar seis meses o un año en un lado, la tendencia se fue cambiar, la frecuencia de hacer una cosa, se fue cambiando con tiempo, la aeropuerto se fue cambiando. La aeropuerto se fue muy bien. Es la herramienta de la operación, lo que se veas como la.. los instrumentos más claros, los que van con los instrumentos más claros del uso de plantas son es la piedra que tiene su mamá en la puerta de la collina, que la utiliza como echar la carne parar la collina, friparajo y aguilarla el cuchillo él es el verdadero instrumento en el que nos lleva a la escuela de la planta pero eso es la cola más increíble que hemos movimentado la piedra aquella es una piedra de río, un calco de roda de río que nosotros le vamos a arreglar con hilos cuando yo lo movilizo por la fricción de los que estamos haciendo, se proyecta con otra piedra luego el que va a haber ahora ha sido ubicado las bateas de los ríos, que nosotros le damos al lado rojo pero probablemente hubo haber sido lugares donde no había maíz antes de eso, molían muchas de las otras cosas para la candadrín con el mismo super instrumento para que una piedra lo molían en piedras más pequeñas, que eran llevadas a los sitios, a los campamentos normales de las piedras grandes, que se llaman valles de movimiento que no necesariamente están ahí, pero un día es como pasa uno de los campesinos que van y tienen cocina de la vieja que tienen una piedra aislante ahí, en el que más que los ríos tienen los milanos, que pueden estar sin los años pero nosotros nos encontramos en unas cranas, no están con tanto ruedo lo particular es que ese instrumento, esa base de la ley es un instrumento que sirve, que marca cantamentos usted no sabe hablar de la piedra en el ámbito si usted la encuentra en su entorno natural, si usted no habla de los cantamentos usted ya sabe que ya tiene la piedra y en otras se lo mira, porque tiene los cantamentos de las piedras y alabes, etc. los sistemas de dilación y los que ven así las que no vinieron a aparecer, empiezan a aparecer en los mayas de Tierra Baja de Latinoamérica, más o menos como hace... pues no, ellos aparecen hace como tres mil y pico de años aquí empiezan a aparecer hace unos... casi cuatro mil años en el surco, 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 en el surco en el surco, 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 en el surco pero no hay evidencias en esa otra época más... en la anterior a la que se iba a hablar de las ideales pre-lerámicas donde no existen evidencias declaradas o de campos de cultivo, de campos de delegación no existe todavía la... no hay una agricultura intensiva que es todo lo que dice ¿Cuanto vos decís que es el centro de domesticación es porque contras más de una herramienta que te dice que es un uso, o sea, ¿cómo es algo que simplemente usaba en un gran punto de vista de la vida? Porque es el centro de variabilidad de la gestión de las cosas. Pero digamos que en este cambio también hay un análisis que te puede decir que es el centro de la vida, pero es una garantía que a veces donde se trata, ahí puede haber una gran diversidad. Sí, pues claro. Pero eso es lo que trata de contrasar con los de bienes de la gente. Si se le puede llevar a la expedición, si se le parece a que tengan cosas, bacanas a otro lado, se sabe que es la expedición, si no. Pero cuando vos tocabas, por ejemplo, la de calabaza, el peregrino, ahí no, digamos, aquí no se lo metimos cuando, a veces se lo metimos cuando hay que se lo metimos a la mente, lo creo que se reproduzca de manera, el sitio donde se termina. Y ya se caliente. Y ya se caliente. Pero, pero, ya. no te regañó si no no te regañaron yo comiendo chicle y después preguntando si ya explica y no creo que quito y no estás en clase tampoco cuando estamos hablando de esas cosas de lo que estamos viviendo con los datos de la investigación es a partir de los estudios que se hicieron aproximadamente en el año 40 hay lugares donde la diversidad original de ciertas especies de plantas es mayor es como la comparación aquí con los centros que se proponen para los dominios humanos entonces nos estamos reviviendo a eso esto es definitivamente ayudado por la gente ninguna otra herramienta que se haya llevado por la ética y a partir de los años que eran plantas la que la han dejado de la planta la tuvieron que llevar de ahí y que como en el caso de la caraballa de peregrino que suponen ya que como de 75 metros de acuerdo a los experimentos no llegó a América ahorita porque además no podía ir creciendo en el proyecto que tuvo que recorrer sino que los humanos tienen que esperar desde estar en una reina hipotita hasta en el otro para poder utilizar usted puede ir utilizando las calabazas en sí mismos como recipientes por mucho tiempo, eso dura muchísimo tiempo pero no puede pensar en que se ha reproducido el que se encuentra acá y lo mismo pasa con las otras el maíz no llegó acá pero ahora fuera el tiempo por eso usted está aborzada me lo frío, me lo expandieron así me la giuca y no es evidente en ningún lado pasos en una hora pero no se vale eso es lo que creen que está bien mostrada con los centros de origen versus la revista de la actitud bueno, no, lamentado que el jueves no viene Diego López pero como les dije hay una posibilidad de una amiguita que viene a Bogotá sino de la primera al que le interese este pendiente de Facebook porque no tengo otra forma pues de comunicar eso vamos a ver y bueno, muchas gracias al que no le llegó el tardito a estar por ahí si quieren aportar algo y que le vaya muy bien